Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que Max lleva varios días sin poder dormir porque tiene muchas pesadillas, pero yo estoy dispuesta a ayudarlo. Lleva días así. Dice que no quiere dormir porque tiene miedo de las pesadillas. Pero tan raro. ¿Y tú no le has hecho esas aguitas que tú sabes hacer para dormir? Le ofrecido, pero no quiere. Dice que en cualquier momento le pasa. No, tenemos que hacer eso. Una ovejita para dormir. Dos ovejitas para dormir. Las ovejitas hacen dormir. Oh, qué sueño. No funciona. Vamos todos juntos. Vamos a relajar la mente, respiración profunda y zumbido de abeja. ¿Listo? Mi amor, colabora, Maxi. Respiracioncita, zumbido, como explica tu hermana. Otra vez. A ver, a ver, mi cielito. ¿Listo? Ok. Mami, mira fijamente el péndulo. Y al chasquido vamos a dormir profundamente. Mami. Ay, esto es peor de lo que yo pensaba. Vámonos, que se va a dormir. Sí. El esfuerzo que hicimos con mi mamá fue todo un éxito. Buenos días. Buenos días, dormilón. ¿Les puedo contar un secreto? Fingí que estaba dormido. No. Ay, era lo menos que podía hacer por ustedes. ¿Y saben una cosa? De verlas esforzarse tanto, finalmente me pude quedar dormido y dormí delicioso. También cuando hiciste con el péndulo me pareció súper chistoso cuando hicieron... ¿Má? Oye, má. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.